¿Qué pasa con los periodistas? ¿Qué pasa con los periodistas? El primer grupo son los agricultores, ¿verdad? Los segundos son los bomberos, los terceros son los empresarios y cuartos los periodistas. Es decir, que subes cinco... O sea, a los únicos a los que les va mejor que a nosotros son los bomberos. A los bomberos, vale la pena, porque siempre son bien atractivos. ¿Cómo? Bueno, tú me preguntas. ¿Qué es esto? ¿Ya ve? Bueno, muy bien. Oiga, pero más allá de que son atractivos, ¿por qué? Porque, digamos, ¿qué determina que una profesión tenga más sexo que otra profesión? ¿El tiempo disponible? Exacto, exacto. ¿La disponibilidad del tiempo? ¿La guapesa? Las opciones, las opciones también. Mira, hay muchos factores que se conjugan, ¿verdad? Uno es el estado de salud, ¿verdad? Otro es la disponibilidad del tiempo que le deja su trabajo. Y otro son las opciones de pareja que tiene. Por eso te nombra los bomberos. ¿Quién no sabe que los bomberos son atractivos? Obviamente que van a tener una oferta bien grande a su disposición, ¿verdad? O sea, se les acercan muchas damas, es lo que estoy diciendo. Por supuesto. ¿Y los empresarios? Los empresarios tienen mucho dinero, entonces también se les acercan muchas damas. ¿Y los periodistas? Y los periodistas tienen buenas posiciones de acceso social. Oye, ¿da estatus salir con un periodista, cielo? No me diga. Bueno, sí, eso es lo que se comenta. Supongo que sí, porque hace... En fin. Oiga, ¿y entre las mujeres? ¿Tenemos datos? Entre las mujeres, sí. Dice que son primero las enfermeras. Después lo siguen también las emprendedoras, dice. Sí, emprendedoras. Después vienen las maestras. ¿Las periodistas? Salen muy abajito también. Sí, salen muy abajito. Lo siento, chicas. Sí. Ni modo. Bueno, pues esa es la información. Exacto. Bueno, esas son las estadísticas, ¿verdad? Bueno, nos deprimió un poco hoy. Sí, son relativas las estadísticas. Cada quien se guíe por su... Cada quien sus datos. Por su estado físico. Como dice López Obrador. Exacto, y sus opciones. Muy bien. Gracias, doctora Valvela. Sí, muy amable. Nos vemos el próximo viernes.